Que se escuche hasta el tercer cielo, Pastor, tu miras quien es el que canta mas fuerte y tu le vas a dar ese disco, Amén El Espiritu de Dios esta en ese lugar, el Espiritu de Dios se mueve en ese lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espiritu de Dios esta en ese lugar El Espiritu de Dios se mueve en ese lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espiritu de Dios Muévete en ti, muévete en ti, muévete en ti Tu camina en mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mi, Dios Espiritu, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi Tu camina en mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mi, Dios Espiritu, muévete en mi Muévete en mi, dale palmas a Cristo, gracias Jesús El Espiritu de Dios, el Espiritu de Dios El Espiritu de Dios esta en ese lugar El Espiritu de Dios se mueve en ese lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espiritu de Dios Muévete en mi, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mi, Dios Espiritu, muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mi, Dios Espiritu, muévete en mi Muévete en mi, Dios Espiritu, muévete en mi Gracias Jesús Gracias Cristo Para no ser fuerte, que el Señor nos bendiga Gozamos con todo mi corazón Gozamos en el nombre de Jesús Y nos seguimos gozando Ahora va a haber una premiación para que canto más duro ¡Gracias! ¡Gracias!